Epicureísmo, la medicina del alma. Para el epicureísmo, placer y felicidad van unidos de la mano, una filosofía que se convierte en una herramienta perfecta para curar el alma. Epicuro, su fundador, apuesta por la búsqueda de los placeres espirituales y la ausencia de los temores para poder disfrutar de la vida, un hedonismo que consigue la liberación de los miedos que nos esclavizan. Hoy hablaremos sobre una de las prácticas más peculiares de la filosofía. Quédate hasta el final del vídeo para aprender un poco sobre el epicureísmo y recuerda que puedes profundizar más sobre la filosofía en nuestro canal. Somos Diario de un Estoico. El epicureísmo es una corriente filosófica cuyo máximo objetivo es buscar un placer modesto y duradero. Fundado por Epicuro de Samos, en las afueras de Atenas, el epicureísmo es a menudo confundido con un mero hedonismo, que no es más que una doctrina filosófica que identifica el placer con el bien. Esto se debe al hecho de que Epicuro y sus seguidores, los epicureos, propagaban una filosofía basada en la búsqueda del placer. La escuela Epicuria fue fundada en Atenas, alrededor del 306 a.C., año en que su fundador Epicuro se estableció en la ciudad. De él es de quien toman su nombre los epicureos, sus seguidores, que a esta corriente se le llame epicureísmo indica por el sufijo ismo. ¿Qué es una doctrina filosófica? También se conoce a sus seguidores como los filósofos del jardín. Epicuro fundó su escuela en las afueras de Atenas, en el camino del puerto del Pireo. Se le conoció públicamente como jardín o quepos en griego clásico. El jardín estaba compuesto por varones y mujeres, lo cual fue una novedad en la época. Allí se promulgó una forma de vida sencilla, aislada de la vida política y social, y que alentaba sobre todo la práctica de la amistad. El jardín era en realidad un gran espacio rural, ajeno a la ciudad cuya vida práctica y oculta desafiaba las ideas y enseñanzas de la academia platónica e incluso del liceo aristotélico, ambas escuelas con las que coexistió. En sus puertas, según Seneca, en sus epistolae morales and lucilium, estaba inscrito lo siguiente, extraño, tu tiempo será agradable aquí, en este lugar el mayor bien es el placer. La escuela abría sus puertas a personas de todo tipo, ya fueran hombres libres, mujeres o esclavos. Hacia adentro, se organizaba según una estricta jerarquía, cuyos principales cargos o estratos son los siguientes. Los filósofos o filosófoi, los escolarcas o filologoi, los profesores o categetai, los imitadores o categetai, los alumnos o categetai. La filosofía entendida como medicina del alma, una suerte de hedonismo que consigue la liberación de los viedos que nos esclavizan o la amistad considerada como el mejor placer de todos. Así lo enseñaba Epicuro a los amigos en su jardín y atraviesan la historia del pensamiento y actualizan el epicureísmo sobre todo en épocas de crisis, aquellos en los que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de llegar. El epicureísmo enlaza con los movimientos utópicos y vitalistas, con la pregunta por el sentido de la vida y de la vida como sentido. Se inscribe en el contexto de una serie de movimientos caracterizados por el interés acerca de los problemas morales que afectan a todos los hombres. Los epicureos tratan de encontrar nuevas propuestas ante la contingencia de la vida humana y el sufrimiento que ella conlleva. Junto con el cinismo, el estoicismo y el escepticismo es la primera de las grandes escuelas que representa el paso de la época clásica a la época helenística. Aunque es cierto que Epicuro, como Aristipo, fue un hedonista, no debe reducirse su doctrina a un placer banal y egoísta. El placer perseguido por los epicureos es uno modesto y sostenible a lo largo del tiempo, cuya forma es la de la ataraxia, tranquilidad y libertad del miedo y la aponía, que es la ausencia de dolor corporal. La escuela epicúrea tuvo un importante desarrollo en la Grecia antigua, ya fuera en su oposición al platonismo o su posterior rivalidad con el estoicismo. Su mayor desarrollo se dio en la etapa tardía del helenismo y durante la era romana. Tanto Lucrecio como otros filósofos romanos recopilaron y unificaron las enseñanzas epicúreas hasta su casi desaparición. Varios siglos después, la corriente epicúrea reapareció en la ilustración y se mantuvo en boga incluso hasta la época contemporánea. Epicúro, fundador de la escuela, pone como objetivo de la vida del ser humano el placer, procurando para conseguirlo, liberarse del miedo a los dioses, del miedo a la muerte y del miedo al destino, porque con esos miedos no se puede disfrutar de la vida. Desde un planteamiento totalmente materialista, Epicúro afirma que a los dioses no hay que tenerles miedo, y toda idea de más allá solo es una impostura, porque los dioses son ajenos a los asuntos humanos. A la muerte no hay que tenerle miedo, porque mientras somos, la muerte no está presente, y cuando llega la muerte, nosotros ya no somos. Y finalmente tampoco hay que tenerle miedo al destino, porque los átomos que forman el universo se mueven de forma imprevisible, lo que posibilita la libertad del hombre y le hace dueño de su destino. Para el epicureísmo, ser sabio es ser capaz de reírse de la fortuna. Destacan como seguidores de Epicúro, Horacio, Virgilio y Lucrecio en el periodo romano, o Lorenzo Valla y Pedro Gacendi durante el Renacimiento. Epicúro promulgaba, por sobre todas las cosas, una búsqueda constante del placer. Solo a través del placer se podía alcanzar la curación del alma humana. Una vida feliz y placentera podía superar las barreras del dolor físico o el malestar espiritual. Así, la filosofía debía servir para volver feliz al hombre. La filosofía es una actividad que con palabras y razonamientos procura una vida feliz. Sin embargo, la búsqueda del placer no debe entenderse como un abandono a la razón por una vida dedicada al ocio. Se trata de dirigir la actividad intelectual a la obtención de placer y tranquilidad. No importa si en esta búsqueda se debe dejar de lado las enseñanzas de antiguos maestros. Incluso podría darse el caso en que hubiera que corregirlas. Lo importante para el epicureísmo era poder llegar a estado de ataraxia y por eso, en uno de sus fragmentos sobrevivientes, Epicúro dice, huye de toda educación, hombre feliz, desplegando las velas de tu barca. En resumidas cuentas, el placer buscado estaba más inclinado a un placer mental que uno físico. Se debían suprimir los deseos innecesarios como el ansia de poder, el deseo de fama o aquellos que podían surgir en ocasión de la vida política. Por otro lado, debían eliminarse aquellos miedos considerados como principales causas de conflicto en la vida. Según Epicúro, estos eran el miedo al castigo de los dioses y a la muerte. Epicúro consideraba que este abandono del contenido filosófico previo y anterior se da porque éste estaba anidado en un intelectualismo estéril y no podía dar cuenta del camino a la felicidad del hombre. Epicúro dice, vacía es la palabra de aquel filósofo por acción de la cual no se cura ninguna afección del hombre, pues tal como no existe ningún beneficio propio de la medicina, si no expulsa las enfermedades de los cuerpos, del mismo modo ocurre con la filosofía, si no expulsa la afección del alma. Estos placeres a los que el epicureísmo se refiere son los siguientes. Placeres del cuerpo son aquellos que involucran sensaciones placenteras o de libertad respecto al dolor, sólo existen el presente. Placeres del alma son aquellos que requieren de un proceso y estado mental tal como el sentimiento de alegría, la ataraxia y la aponía. Se considera a una persona epicuria a aquella que practica un amor o disfrute moderado, honesto y sabio. Un epicurio sabe de los distintos artes de la vida, del goce sexual en su moderación, del estado de calma o ataraxia e incluso formas de la aponía como ausencia de dolor y signo de felicidad. Sin embargo, es frecuente dar con un mal uso del término, especialmente cuando se confunde a una persona de prácticas epicúreas con una que practica el hedonismo y la búsqueda de los placeres fugaces, tales como los excesos del cuerpo y la mente. Bien, hemos llegado hasta el final. Si te ha gustado el tema de hoy, háznoslo saber con tu like, apoyándonos para subir más contenido como este. Recuerda compartir esta lección con aquellos que quieran llevar una vida histórica.